En las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, se brindó un taller sobre elementos de orientación para la estructuración de los planes territoriales para la gestión del riesgo de desastres, con enfoque de gobernanza, cambio climático y alertas tempranas a funcionarios de 11 municipios del departamento norte de Santander en los que incide la cuenca del río Algodonal. Esta capacitación está enfocada hacia orientar principalmente a las autoridades o a los sectores involucrados con el tema de la gestión del riesgo de desastres en todo lo que tiene que ver con la estructuración de los planes de gestión del riesgo municipales, pero incorporando elementos de gobernanza y de cambio climático. En este proyecto estamos implementando una segunda fase, lo que busca es implementar una red de monitoreo bioclimatológica en la mayoría del departamento norte de Santander, estamos hablando que tenemos una cobertura de 28 municipios, actualmente estamos trabajando en la articulación con el proyecto SATCA, que es el sistema de alerta temprana de la cuenca alta del río Catatumbo. Lo que queremos es llegar a territorios que muchas veces son poco accesibles para entidades como el IDEAM, lo que queremos es empezar a generar datos y monitoreo, sobre todo en esta zona que, digamos como le decía anteriormente, no tenemos monitoreo ni datos, entonces conoce realmente cuáles son las condiciones climáticas que tenemos en el territorio. Es importante resaltar que la universidad ha venido liderando desde el año 2015 un sistema de alerta temprana para la cuenca del río Algodonal. Es que la universidad desde el año 2015 ha querido liderar un proyecto, un sistema de alerta temprana para la cuenca del río Algodonal. Todo esto a partir de la experiencia que tuvo la universidad de Pamplona con el sistema de alertas tempranas norte de Santander, principalmente enfocado en los ríos Azulia y Pamplonita. En 2017 firmamos un convenio con Corponor, donde empezamos a gestar este proyecto y actualmente nos encontramos ejecutando este proyecto. Con la universidad de Pamplona decidimos articularnos, toda vez que ellos están manejando el sistema a nivel de departamento. Cuando empezamos a hacer las etapas de diagnóstico, nos encontramos que aquí, puntualmente en la cuenca del río Algodonal se está implementando un proyecto que es independiente, que realmente es pionero y que es un buen ejemplo que se está realizando en el departamento. Esta capacitación se desarrolló como apoyo al proceso de sensibilización que articula en los proyectos Sistema de Alertas Temprana Ante Eventos Extremos del Clima de Norte de Santander que lidera la Universidad de Pamplona y Sistemas de Alertas Tempranas de la Cuenca Alta del río Catatumbo que lidera la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, en convenio con Corponor Territorial Ocaña. Estoy agradecido con la invitación, la importancia es grande, la verdad no conocíamos mucho sobre el tema de cambio climático aparte de eso, hemos complementado mucho la gestión del riesgo de desastres y me parece importante el proyecto que se está montando en el Catatumbo y que hayan tenido en cuenta también al municipio de González. Gracias.